Desde que El huerto nos ha regao El huerto nos ha regao La hierba puede ofrecer El huerto nos ha regao El huerto nos ha regao El huerto nos ha regao En un corrillo de hombres Los pepes son lo que vale Los pepes son lo que vale El huerto nos ha regao 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 El huerto nos ha regao